Música 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 va bien bien te enviaste tu plaza en el aire no te quireas a la pie por ejemplo andas a la pie la pie es como este no puedes, no te quireas ok, bien es algo importante Cuando nos volvamos pies necesitamos saber cómo se volvamos Así que es simplemente es sencillo pero tenemos que aprender a hacerlo, ok? Así que, una pierna en frente de la otra como este y simplemente relajamos como este es bueno tu mano izquierda hace el lado